Hoy canales con las de Ciudad de Montevideo ya están en la rrrrrrrrrr Rechaz, la financiación ley Hasta el ciento a cincuenta y el ángel castiga de derecho Pa' imponer a la hija del capitán O'Connor Faltando pocos, meto pánico, tanta guapa a la hija Siempre el sombrero, un cuerpo de ventaja se le viene de Alasio por fuera Y el topo, pero no quiere más nada Cada que uno intenta salir Faltando 150 para el disco Siempre Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! A la segunda ubicación Ahora por fuera Viene corriendo el competidor Número 13 Arjo Dejan en la tercera ubicación Al número 8 Fashion Boy A tres cuartos de cuerpo Viene corriendo Relincho Maner A cinco o seis cuerpos Más atrás Viene corriendo Aburrage Primeros 400 Veloces 22 con 96 El puntero Es el competidor Número 9 Pure Ray Corre con tres cuartos De cuerpo de ventaja Lo sigue abierto Fashion Boy Tercera ubicación Viene ganando posiciones El de Aristegui Por fuera Relincho Maner Comienzan a volcar el codo Los de la novena Ya están En la recta final El puntero ahora Relincho Maner Corre con la cabeza De ventaja Lo sigue el competidor Número 13 Arjo Por dentro Se queda Peor Ray Gana posiciones abierto Aburroa Faltan 390 metros Para el disco Relincho Maner Es el puntero Un cuerpo y cuarto de ventaja Se le viene volando Aburroa por fuera Más abierto Vuela Mayolet Tiger Faltan 250 Para el disco Alcanza Aburroa La cabeza de ventaja Lo sigue Bayolet Tiger Faltan 150 Para el disco Siempre Aburroa La cabeza de ventaja Se le viene Bayolet Tiger Faltan 50 metros Para el disco El candidato de Turpa Todo Guapea Guapea Aburroa Aburroa Primero el número 11 Aburroa Se cruzaron el disco Guapea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.